No, hay que irse. Aclarando que de ninguna manera iba a ser el tercer empandemoniado capítulo del reptilario Herederos del Mal, decidí apoyarme en lo último que me queda de fuerzas en esta cuarentena para decir lo que tengo necesidad de decir. ¡China, dame fuerza! La china me dice, ¡fuerza, fuerza, fuerza! Entonces, para los que no sepan, en el primaveral 2018, Argentina, Buenos Aires, en el Teatro General San Martín, uno de los teatros más importantes que sostenemos con nuestros impuestos, llega la prohibición de la agencia encargada de gestionar los derechos de la obra de Samuel Beckett, esperando a Godot, que venían ensayando hace unos meses. Prohibición. El problema era con la presencia de las actrices Analia Couseiro y Ivana Zakarsky en los papeles de Lucky y el muchacho, respectivamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Beckett, antes de morirse, se tomó el trabajo de estipular en su testamento que no autorizaba que fueran actrices las que interpretaran aquella obra. Y cuando digo actrices, digo mujeres. Lo que llama la atención, o mejor dicho, lo que no llama la atención, es que la primera reacción de las autoridades del teatro fue parar la obra, llamar las actrices y decirles que iban a ser reemplazadas por hombres. Sí, por hombres. Me agarra como un olor, como acá. Los que hemos estudiado a Beckett sabemos la cantidad de mañas que vamos a nombrar así por ahora. Tenía Samuelito con sus obras. Cuentan que una actriz le había preguntado si podía bostezar dos veces en vez de tres, a lo que Beckett había respondido con un terminante. O las marcaciones que había que cumplir a rajatabla detrás de escena, sin que el público viera, pero que Beckett encarnizadamente se encargaba de marcar. Otra anécdota cuenta que la obra Pasos, en 1994, en manos de sus herederos, que no solo heredaron su obra, sino su locura también, tuvo que ser levantada luego de dos funciones. Dos. La heroína debía caminar por una estrecha franja del escenario, mientras que, en la desubicada puesta de show, la actriz recorría toda la sala. Yo tengo el poder. Y así siguen las anécdotas con los herederos, reacios a tolerar hasta la más mínima sustitución de una línea o el cambio de nombre de un personaje. No. ¿Cómo se supone que puedan controlar cada palabra de Beckett cuando toda traducción es una nueva y compleja creación sobre el lenguaje? Hay que tener un problemita con el poder para querer controlar cada palabra. Poder. Miren si no se parece al amante de los dinosaurios que la pueden ver acá. Yo los controlaré. Pero vamos al tema que produce heridas. ¿Cómo se construye la idealización, la idea de genio en una persona con tanta locura y misoginia? Es como que en el ambiente nadie quiere hablar de este problema. Porque significaría ver cuántos noveles beckettianos están a nuestro alrededor. ¡China! Cuando le preguntaron a Beckett por qué tanta insistencia en que los personajes sean varones en vez de mujeres, él contestó entre risas. ¡Qué importancia! Las mujeres no tienen próstata. Por lo tanto, no pueden interpretar el papel de un hombre. Es una obra escrita para hombres. Y aquí el listado de la obra de Esperando a Godot, que fueron bajadas de cartel porque su elenco era de mujeres y no de hombres. En el 91, Avignon. En el 2003, Frankfurt. En el 2004, Wiesenschappen, Alemania. En el 2005, Pontedera. Y en el 2018, Argentina. Nos encanta estar en ese listado europeo porque... Y si bien algunos dicen... Bueno, era otra época. Pero bien que se enlaza la obra de Beckett con la de Sartre, el existencialismo es un humanismo. Y si decimos que Beckett fue la puesta en escena de ese momento histórico, muy bien con el existencialismo. Pero se salteó la parte del humanismo. ¡Qué desartre! Aplausos. Desartre. Desagré. Que si hablamos de época Sartre, también hablamos de época Simón de Beauvoir, que escribe por los mismos años que Esperando a Godot el segundo sexo. Todas las encuestas que estuve investigando dicen que el 70% del público en Cava que paga entradas para ir al teatro somos mujeres. En las mismas proporciones alumnas en las escuelas privadas y en las universitarias. Si nosotras somos las que movemos la producción cultural y específicamente la teatral, ¿por qué deberíamos seguir pagando semejante próstata en un teatro que debería representarnos? ¿Cómo? Ah, tampoco estamos representadas. ¡Ja, ja, ja! ¡Chilas! Y si bien la historia está cambiando, quiero comentarles que ser mujer en este planeta próstata todavía tiene título de subsecretaría con grandes problemas de llegar a ministerios. Y en un largo camino lleno de luchas que paradójicamente nos ponen en lugar de la espera como en Godot. Solo que nosotros esperamos que cuando Godot venga, tenga el cuerpo que quiera tener para actuar. Hay que irse Hay que irse Hay que irse a la bosta Hay que irse Hay que irse Hay que irse Hay que irse